Hola que tal streamers, espero que se encuentren muy bien. Amigos el día de hoy quiero enseñarles algo muy interesante de cómo tú puedes hacer marcos animados de vídeos. Así que les voy a mostrar unas cuantas opciones para que ustedes elijan. De verdad está increíble, sigue ese vídeo paso a paso que te va a ayudar muchísimo. Antes de iniciar el vídeo amigos, les sugiero bastante que vayan a visitar la página de OM3D donde vas a encontrar distintos recursos como overlays, alertas, paneles, sonidos, emotes, avatares, etc. Tiene muchísimos recursos increíbles la verdad. La moneda que a ti te aparece en cada uno de los recursos es tu moneda nacional. Pero también te voy a dejar un código promocional en la descripción de este vídeo para que tengas un increíble descuento y puedas disfrutar de todos estos recursos. Así que no esperes más amigo y la verdad te sugiero que disfrutes de todos estos recursos que son premium, son pro y te hacen ver original. Pues bien amigos, así como les había comentado al principio, estos marcos van a depender directamente de algún vídeo que ustedes tengan, de su webcam, de muchas cosas. Así que te voy a mostrar directamente una página en la cual tú vas a poder descargar vídeos sin problemas de copy. Es esta página, seguramente tú ya la conoces, se llama Pixabuy. Así que nos vamos a dirigir en la parte de vídeos y aquí en la parte de vídeos tú vas a elegir el vídeo que tú quieras. Ok, supongamos que aquí vamos a darle en descubrir más. Supongamos que a mí me gusta, por ejemplo, este de acá. Mira, simplemente lo seleccionamos. Le vas a dar en descarga gratuita. Ok, y aquí vas a elegir no un 4K, por favor, sino que vas a elegir de preferencia un 1920x1080 o incluso un 1280x720 porque como va a ser un marco para Facecam no requiere tanta resolución. Vamos a descargarlo así, 1280x720 ya que te voy a demostrar en un ejemplo así muy, muy, muy rápido cómo lo vas a poner en OBS. Entonces, aquí vamos a abrir nuestro OBS, ya lo tenemos por acá y también vamos a abrir el vídeo, ese que tenemos por aquí y lo llevamos a nuestro OBS. Ahí está, mira. Entonces, aquí es como te decía. Mira, la cámara la tienes que pasar arriba. Es que esto es súper, súper sencillo, pero te voy a mostrar otras opciones que a ti te van a interesar muchísimo. Y lo único que tú tienes que hacer es que pues la cámara no abarque toda la imagen, sino que más o menos sea así. Ok, y estos dos elementos, estos de aquí, mira, los puedes seleccionar ambos con la tecla Control, ok, sostenida para poder seleccionar más de dos elementos. Clic derecho y después en agrupar los elementos seleccionados. Entonces, aquí le voy a poner Facecam, por ejemplo, Facecam. Ahí está, perfecto. Entonces, aquí yo ya tengo agrupados estos dos elementos. Sin embargo, el vídeo ya no está. ¿Qué pasó con ese vídeo? Mira, dale doble clic y le vas a dar aquí en bucle, ok. Eso va a ser muy importante para que no se nos vaya ese videíto. Mira, y ya lo tenemos así. Mira, este grupo, ok, o esa carpetita, ya la puedo mover sin ningún problema. Mira, incluso se ve bastante bien. A mí me gusta cómo es de que se ve este marco, así como nosotros lo estamos viendo. Ahora, supongamos, fíjate bien cómo es de que yo tengo en este preciso momento, en la parte superior derecha de tu pantalla, mi webcam. Es un círculo, es una máscara de imagen. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. También lo podemos hacer sin ningún problema. Mira, vamos a quitar todo esto por acá. Vamos a eliminar este grupo porque te quiero enseñar prácticamente desde todo, ok. Entonces, mira, aquí en nuestra fuente de Sony, que es mi cámara, le vas a dar en filtros. Posteriormente, vas a darle aquí en el signo de más y vas a elegir donde dice imagen, máscara, mezcla, ok. Y vas a darle en examinar. Posteriormente, esta imagen que yo voy a ocupar en ese momento, también te la voy a pasar. ¿Qué es esta? Esa es una imagen, máscara, mezcla en la cual tú vas a poder como recortar todo, pues ya sea video, webcam, imagen, lo que tú quieras, ok. Entonces, le voy a dar en cerrar por acá. Ya tengo mi imagen, ok. Ya tengo mi webcam por aquí. Así. Ahora, también lo voy a aplicar a este video, ok. Clic derecho, filtros en el signo de más, después en imagen, máscara, mezcla, aceptar, examinar y después aquí lo tengo. Listo, mira. Es que se ve bastante bien, ¿no? Se ve fenomenal, mira. Y esto, obviamente, tiene que ser un poquito más grande y mira, es que, wow. Ahí, ahí se ve muy, muy bien, ok. Eso lo puedo acomodar donde yo quiera. Obviamente, tu cámara la tienes que acomodar en medio, ok. Por eso, yo en la parte superior derecha de su pantalla me veo en medio, pero en esta que tengo aquí en OBS no me veo en medio porque mi máscara es diferente y aparte mi encuadre es diferente. Mira cómo es mi composición. Por eso es un poquito diferente, ok. Pero mira, la verdad es que eso está fenomenal y si yo a esto, por ejemplo, le aplico otro filtro y lo pongo, por ejemplo, el filtro de desenfoque, ok. Un pequeño desenfoque gaussiano. Mira. No, hombre. Es que con esto, amigos, no. Todos te van a preguntar. Oye, ¿cómo hiciste tu facecam, tu contorno, tu marco de cámara? Se ve increíble. Y tú vas a decirle, no, pues es que tienes que seguir los videos de Ángel, bro. ¿Por qué no los has seguido? ¿Pero qué te pasa? Mira, así y con estos dos simplemente los agrupas. Vamos a darle aquí en agrupar elementos y bueno, ya lo tienes donde tú quieras, amigo. Esto mismo puede aplicar para, mira, es que se ve, se ve fenomenal. Se ve fenomenal. Si o no, si o no, si o no, si o no. Y eso mismo tú lo vas a poder aplicar con cualquier otro tipo de forma de máscara de imagen, ok. Esto, la verdad, es de que es una opción muy original para que tú puedas tener ya de una vez todos tus marcos y que se vean animados. Eso está fenomenal. Mira, incluso podemos cambiar, podemos elegir otro marco. Vamos a ver por acá. A ver, vamos a elegir ese de nubes para ver cómo se ve. Vamos a darle en aceptar. Y mira, mira, es que se ve fenomenal. Puede ser un poquito más grande todo esto, ok. Por aquí así y mira, mira, ahí está. Quedó fenomenal, mira, quedó excelente, ¿no? O incluso tú puedes descargar el que tú quieras de esa misma página. Yo tengo por aquí unos ejemplos, mira, por ejemplo, este. Ahí está. No, hombre, es que se ve, se ve muy bien, la verdad. Se ve muy bien y con esto vas a apantallar muchísimo en tus streams y te van a preguntar, oye, ¿cómo hiciste ese marco? Oye esto, oye el otro y tú, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Ahí te paso el video de Ángel y mira, ahí lo puedes poner sin ningún problema. Y la verdad es que está muy, muy bien. Y como te decía, puedes aplicar otra forma directamente aquí en filtros y imagen, máscara, mezcla. Aquí vamos a examinar y vamos a elegir, por ejemplo, este. Ahí lo tenemos, mira. Ahí quedó perfecto. Incluso lo puedes dejar así o también puedes aplicar el mismo filtro de imagen directamente al video, ¿ok? Entonces simplemente cambias lo que viene siendo el origen de la ruta de esa imagen y listo, mira, aquí lo tenemos y mira, ¿qué tal se ve eso? ¿Qué tal se ve? ¿A poco no a pantalla? Vamos a encuadrarlo un poquito más aquí con las flechitas y ahí lo tenemos. Mira, ¿a poco no a pantalla? ¿A poco no se ve original eso? Creo que se ve bastante bien. Vamos a hacerlo un poquito más grande. A ver, esta imagen la moví por aquí. Y esto vamos a hacerlo más grande por acá. Y mira, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? Ahora recuerda que también puedes hacerlo directamente con tu propia cámara. Así como para que se vea un poquito diferente, ¿no? O sea, esta cámara la voy a duplicar o copiar. Después aquí Control-V, ya la pegué por aquí. Y la de abajo la voy a hacer un poquito más grande. Esa cámara la voy a sacar del grupo. Obviamente voy a eliminar el grupo también. Y ahí está, perfecto. Y le voy a dar un clic derecho. Después en copiar. Después Control-V, pegar. Y ya tengo dos. ¿Ya te hice cuenta? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que la cámara que está de fondo, nosotros la agrupemos, ¿ok? Ese va a ser el primer paso. Clic derecho. Agrupar los elementos seleccionados. Y directamente a este grupo que se creó, ¿ok? Lo voy a acercar un poquito más por acá. A este clic derecho. Y vamos a aplicar los filtros, ¿ok? Y aquí va a ver el filtro de desenfoque. Ya que si no lo haces así y aplicas algún filtro, se va a aplicar para todas las cámaras que tú tengas, incluso en otras escenas, ¿ok? Por eso te sugiero que lo hagas así. Entonces, desenfoque, vamos a darle en aceptar. Después en gaussiano. Y vamos a aumentar un poquito por acá. Y listo. Ya lo tenemos. Mira, uno se ha desenfocado y el otro no. Entonces, ese lo hago un poquito más pequeño. Y ya lo tengo por acá. Mira, o sea, se ve como... ¿Qué tal se ve eso, amigos? Eso, eso de verdad es de que está genial. O sea, que se vea así. ¿Qué tal? Fenomenal, ¿no? Fenomenal. Muy original. Y de verdad es de que vas a apantallar a tus espectadores. Amigos, vamos a dejar este video hasta aquí. Si te gustó, dale manita arriba, compártelo, aplícalo a tus streams. Solamente en este video les voy a dar chance de que pongan la liga de sus streams de cualquier plataforma aquí abajo en los comentarios. Y yo así me voy a dar cuenta de que están ocupando estos tips. Amigos, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Chao. Chao.